Música Al palenque rondaba la muerte Mientras los gallos se degoñaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaban No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Música Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien le toqueaba la muerte Por la espalda le llevó ese día Que murió sin poder defenderse Música No era fácil llegarle de frente Y a las pruebas se las había dado Era gallo de varios palenques Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento mil toacano No se sabe por qué lo mataron No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Música Música Su pasión en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres Y se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumple sus deberes Música Adiós con Juárez Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina parte Un saludo de tus siete gallos Música Música